Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Hoy me acompaña Juan y cocinamos juntos Cheesecake con Oreo. Cheesecake con Oreo, una receta que nos invita a juntar dos exquisiteces de la cocina. Un cheesecake que es una torta riquísima, si todavía no la probaste o estás ahí y no sé, probala. Y las galletitas Oreo que nos encantan, la verdad que son esas galletitas que no podés comer una sola. ¿Cómo arrancamos con esto? Vamos a arrancar en dos partes, para la base vamos a hacer un arenado con las galletitas Oreo, así enteras como están, vos las vas a mandar directamente a una licuadora o una procesadora todas juntas, 150 gramos vas a mandar ahí y las vas a empezar ahí con pulsador de a poquito, no de una sola vez porque no va a enganchar sino que se haga una arena de Oreo. La idea cuando lo estamos haciendo es dejar un poquito ese descanso también para no quemar la licuadora. También, eso ayuda un montón y aparte que quede bien roto todo, que no queden pedazos grandes. Una vez que tenés eso, le vas a agregar 70 gramos de manteca derretida, o sea, esta vez no es manteca pomada, es manteca que llevaste apenas al fuego, se hizo líquida y esa manteca le vas a meter ahí a esa preparación. Le recordamos a nuestros amigos, si tienen microondas pueden hacerlo de los 20 segundos. Con 30 segundos de microondas la manteca va a quedar perfecta. Una vez que tenés la manteca la integrás a ese arenado, le das de nuevo dos o tres pulsaciones de la licuadora y ya queda esa masa lista. Con eso vamos a hacer la base de nuestra cheesecake de Oreo. Nos vamos a ayudar con la mano una cuchara a aplastar que cubra toda la base y lo vamos a llevar al horno por unos 10 minutos. Lo que nos va a quedar es esta base. Es como si fuera una tapa de Oreo grande. Vamos con el relleno. En un recipiente queso crema, queso blanco, cremoso. En este caso estamos usando 400 gramos de queso crema. Así, directamente del pote al recipiente. Perfecto. A este queso crema le vamos a ir agregando 120 gramos de azúcar. La intención es que lo hagas en dos o tres veces, no de una sola vez todo junto. Ahí. Es muy importante que aproveches toda la preparación. No sólo lo que tenés ahí. Todo. Aprovecha todo. Ya que lo pusiste a cocinar, aprovecha todo. Ahí está. Perfecto. Terminé de integrar todo eso. Muy bien. A este queso, ahora le vamos a agregar 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Es un potecito de crema de leche. Esa es la medida. Seguí ahí revolviendo. A este poquitito de crema de leche que me queda, voy a agregar una cucharada de almidón de maíz. Lo estamos haciendo para que el almidón de maíz se disuelva. Entonces no se haga un grumo y quede en un solo lugar, digamos. El almidón de maíz nos va a ayudar a que después quede compacta esta preparación del cheesecake y no caiga. A esta preparación nos falta agregar dos huevos. Y mientras Lucas se está batiendo, yo le voy a decir, ¿te está gustando este video? ¿Te gusta la cheesecake con Oreo? Dale un me gusta a este video. Contanos qué te parece. ¿Y cómo la comerías esta torta? Nos encanta escuchar de vos, que nos dejes comentarios. Y le vamos a agregar un poquito de sabor con un poquito de ralladura de limón. Acordate, rallamos solamente la cáscara, no rallamos lo blanco. Es fundamental que el limón esté limpio, ¿no? Lavarlo siempre. Sí, sí, sí. Cuando llegas a casa, compras verduras, llegas a casa, las lavas y las pones en la fuente. Entonces no tenés que estar pensando, ¿la ve o no la ve esto? Lo hacés sistemáticamente, te acostumbras y no va a fallar nunca. Siempre van a estar limpias, van a estar ahí aptas para consumo y no va a ser, te digo, tengo que lavar esto para comer. No, ya tenés todo listo. No tenés ralladura de limón, porque ese día lo usaste. Agarrás una cucharadita de esencia de vainilla, también va muy bien. Y si no, ralladura de mandarina, de pomelo, de naranja. Bueno, ahí tenemos ya todo integrado. Y vamos a ensamblar esta torta. Teníamos la base. Volvemos la base de las galletitas. Mirá lo que es eso, cómo se ve. Es hermoso el lugar. Como veían las cataratas del Iguazú. Pero de sabor. Antes de mandarla al horno, le vamos a poner unas galletitas más así en el centro. Así se encuentra, cuando te toca la porción, te encontrás con una... Más o menos así, así quedan una más en el medio y queda como para todas las porciones. Esto, cómo está, al horno. Esto, ¿cuánto le vamos a dar de horno? ¿Y a qué intensidad? 180 grados, horno medio, 55 minutos. Cuando llegan los 55 minutos, te sonó la alarma del celular, apagás el horno. Abrís la puerta y dejás la torta dentro del horno. Que se enfríe ahí adentro. Generalmente esta torta, cuando vos la sacás así, de caliente, a un ambiente frío, lo que puede suceder es que se agriete toda por el cambio de temperatura. Nosotros después la vamos a recubrir. No va a haber inconvenientes. O sea, visualmente va a quedar linda. Pero, para que quede mejor, es importante que hagas este procedimiento. Nos vamos al horno, ¿vale? Vamos al horno. 55 minutos de horno, 15 que esperamos que se enfríe. Y tenemos nuestra torta. Se ve deliciosa, pero sé que tenemos algo más reservado para hacerla perfecta. En este caso la vamos a hacer una cubierta. Tenemos una mermelada de arándanos con manzana. Muy, muy, muy rica. Que va perfecta para esta preparación. Vos tenés mermelada de durazno, ponela en mermelada de durazno. Tenés el dulce de frutilla que aprendiste a hacer con nosotros, usa ese dulce de frutillas. ¿Querés? ¿No tenés mermelada? Crema batida. Hacés unos copitos y también la presentás con crema batida. Dale siempre esos 5 minutitos y ese valor agregado que hace que la torta sea irresistible. Torta lista, torta lista y no queda nada más que hacer, probar me parece. Eso te iba a preguntar, podemos probar, pero voy a llamar a un amigo. Luca, hacé los honores. Pocos ingredientes, una preparación muy fácil. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre. Hoy me acompañó Juan y Luca. Y cocinamos juntos cheesecake de Oreo. Gracias por ver el video. Ah, pa, mirá lo que es esto. Y vos que estás del otro lado, haz esta cheesecake de Oreo. Contanos cómo te salió. Mandanos una foto. Hola, arroba tenedor libre punto com punto ar. Suscríbete por acá abajo. Por este costadito vas a encontrar un montón de recetas para hacer. Compartí. Sí, esto no está tan bueno compartir, me parece que me lo voy a llevar yo. Pero el resto, compartan todo si quieres. Chau chicos.